Recibimos a Luis Fuentealba que nos visita desde Volkswagen Giacopini para contarnos todas las novedades y cómo comprar tu vehículo allí con los mejores asesores, por supuesto. Bienvenido Luis. Buen día chicos, gracias por el espacio y bueno, bien lo decías vos, venimos con la posibilidad para que todas las familias mendocinas puedan adquirir su cero kilómetro con nosotros con el equipo Cerdán, el equipo más antiguo que tiene Giacopini al día de hoy y especialista en entrega con una bomba, especialmente para todas aquellas personas que quieran renovar su vehículo, si las familias, empresas, pymes, que estén pensando en renovar su cero kilómetro, su camioneta, hoy traemos una bomba directamente, ¿por qué? Porque le estamos garantizando lo que es la entrega pactada del vehículo, ¿sí? Perfecto. Entonces, tienen la posibilidad hoy de poder realizarlo directamente con su vehículo usado, ¿sí? Ah, pueden entregar su auto usado. Pueden entregar su vehículo usado, siempre y cuando, completando lo que es el 40% del valor del vehículo, ya tienen la entrega programada, es algo exclusivo que no todas las empresas nos están garantizando, nosotros en este momento y para aquellas personas que se comuniquen abajo en el numerito que seguramente está apareciendo en pantalla, pueden llegar a retirar su unidad con nosotros. Perfecto. ¿Y qué modelos de autos tienen, por ejemplo? Bien, hoy modelos toda la línea Volkswagen, arrancando de lo que es el Polo, Virtus, Saavedro, tenemos lo que son las pick-up, en este caso la dueña de todo lo que es Argentina en este momento, la Amarok. Y nuestros vehículos Sub, Laticross y Latados, que es Fabricación Nacional, también bajo este esquema de una entrega programada para aquellas personas que estén buscando un vehículo familiar para salir de vacaciones, es un vehículo ideal. ¿Y cuáles entran en promoción, por ejemplo? Hoy ingresan todos los vehículos en la promoción, ¿sí? ¿A todos? Exactamente, lo que tienen que hacer, comunicarse directamente abajo al numerito en el que aparece en pantalla y poner que se comunican directamente por el anuncio que estamos haciendo en este momento. Vamos a estar llamándolos, poniéndolos en contacto, todo el equipo Cerval, para indicarles qué descuentos van a tener. Bien. Más o menos, para que tengan una idea, estamos hablando, son descuentos desde 300 mil pesos hasta un millón y medio. Ah, importante. Es buenísimo. Es mucho el capital que está llegando la empresa en este momento. Luis, ¿y la gente puede acercarse a hacer alguna suerte de test drive, a conocer el vehículo en sí? Exactamente, la idea es justamente que se puedan comunicar con nosotros para ya pactar el horario, para poderlo desesperar y hacer todo lo que es la prueba de test drive, y que prueben cuál es obviamente el vehículo que mejor les queda, y en función de eso también darle la mejor financiación posible por parte de la empresa. ¿Qué tipo de financiaciones ofrecen? Hoy, lo que es Volkswagen ha remodelado todo el sistema, si es un sistema totalmente francés, que te quiero decir, hoy comenzás con una cuota y terminás con una mucho más baja. Ah, buenísimo. Si es un sistema que no es bancarizado, es directamente de la fábrica, es lo mejor que van a conseguir en este momento en el mercado. Perfecto, me encantó, ya saben, tienen el número en pantalla para comunicarse con Luis, con el resto de su equipo, y cumplir ese sueño de tener ese cero kilómetro, ya sabes, podés entregar tu auto usado, tienen muchísimos planes y financiaciones para que se haga más sencillo y no se vuelva un sueño imposible, ¿no? El hecho de tener tu propio auto. Así que, gracias Luis, por acercarnos con esa información. Muchas gracias. Y ya saben, el llamadito de parte de Mejor de Mañana, ¿eh? Claro, que avisen que van de parte de Mejor de Mañana. Sí. Desde ya, desde ya, porque quiero comunicar, tenemos unos cupos, ¿sí? Lo que es Amarok son 20 cupos y lo que es soltado son 10. Después, para los vehículos más pequeños de la línea, tenemos un poquito, por ahí, un cupo más extenso, son 30 vehículos por unidad. Excelente. Gracias Luis. Comuníquense de nuestra parte. Gracias Luis, un placer. Gracias.